Los juguetes en el piso La paz se abre y se abrió En ese invierno crudo y frío Y se ha duchado solo a mi mar Los colores se invirten Los dibujos se laten Y en la vida tuve suerte Por quererte para siempre Y en la vida tuve suerte Gracias, gracias Gracias, gracias